¿Qué es lo que es mi gente? Soy yo, Cala Sana, la música bacana y también publica en Astro Colomia, en Puerto Rico, andan buscando a Alexis, a Licea Torres, a ese hombre lo están buscando feamente la policía por crímenes en contra de, ya tú sabes, de los morales humanos. Él lo están buscando por incesto, también lo están buscando por maltrato y amenaza a su propia hija de 14 años y también lo están investigando por varios, o sea, a ver si conecta con otros crímenes porque ahora lo están sospechando por otros crímenes, pero no están seguros de eso, tú no entiendes. Ahora mismo tienen una búsqueda grandísima en Puerto Rico, se han tirado un par de sitios donde lo sospechan donde está y lo han publicado en todos los sitios, en todas las noticias, en todas las redes sociales. Bueno mi gente, ahora mismo déjame un comentario ahí abajo de lo que tú piensas, yo ni sé cómo explicar lo que hizo este hombre, eso es lo que se llama malo, eso se llama lo peor que tú puedas hacer en la vida con tu papaya, comenté abajo, eso no se hace. Y déjame un like que nos estamos tratando de llegar a los 100 likes, yo acá la sana, el del norte.